Una caja negra Y que los glorios se oigan comentarios ¿Cómo fue mi vida? ¿Cómo fue mi muerte? Siete viudas tristes me estarán velando Que rodeen mi caja con un velo negro Cada una que lleve un rosario en la mano Jodas de rodillas mirando hacia el suelo Que no lloren recio, lloren en secreto Sequense sus ojos con su propio velo Levanten las velas y abran la caja Persinando todas a mi cuerpo inerte Frente de la caja que está el señor cura Diciendo una misa de cuerpo presente Que las siete viudas ahí se perdonen Dándose un abrazo y un beso en la frente Y no más siete mujeres milinsos del norte Y sin contar la media Que las viudas carguen a la caja negra Y hasta el cementerio lleguen caminando Quiero que acompañen muchos de a caballo Mi cuaco Tordillo Llévenlo bailando Que suene la banda y toquen acordeones En la caja negra Yo estaré escuchando En mi novenario Júntense las siete Bríndale a la gente Mezcal y ginebra Que vuelva la banda y bailen Más mi cuaco Y si pueden traigan Música de cuerda Que las viudas recen los nueve rosarios Haciendo un recuerdo De la caja negra Música de forma Música de forma Música de forma